Aquí mismo se encuentra la pista de patinaje, igualmente para lo que le gusta patinar, pues están a disposiciones las pistas. Acá es la entrada del cubo del parque. Claro que sí, este es el área del cubo que ha hecho nuestro presidente Nayib Bukele aquí en nuestro municipio de San Luis Salva. Gracias por ver el video. Por el momento nos cuentan que la verdad solo hay área de cómputo, igualmente hay biblioteca y áreas de juegos para niños. Claro, como podemos ver aquí están los jóvenes al lado del cubo, pues jugando fútbol. ¡Gol! ¿Quién no echó? ¿Aca el marco? Bien. Hay mucho más en el club. Bien. ¿El grande? ¡Gol! 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 Una pregunta, ¿qué opinas tú sobre el cubo? ¿Sobre el cubo? No, muy bien. ¿Te parece? ¿Qué? Nos divierte y a la vez nos enseña. Perfecto. Gracias. No. ¡Pedarte! ¡Pueden cerrar! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ... un área de cómputo 15 minutos parece que el parís entero se siente muy cómodo me digo que si tienen un poquito de estrope pueden conseguir vamos papá